Dreamer, oh, 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 yeah Dreamer, oh, 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 oh Dreamer, oh, 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 oh Dreamer, oh, 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 oh Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mamá Es que ninguna compite contigo, mamá Yo quiero ser más que una amiga, mamá Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mamá Yo quiero ser más que una amiga, mamá Eres tú mi Dreamer Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi Dreamer Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero ver Es una bendición tener Ay, yo quiero ser más que una곡a de mí Lo que soñé Te trajo alejando Lo que soñé Te trajo, espero ser más que una Mira, mira, mira Uh, no me do' na' pa' amor suficiente Ah, baby, say, uh Mamita, bota' mi drip, girl Ta' bota' so' ta' pa' recete Baby, ta' bota' mi ti Bota' son comita' fin Oh, 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 oh Comita' fin, say, bota' so' ta' bota' so' mi que Y ya bota' mi drip, girl Y ya bota' mi drip, girl Chuuu Chuuu Tranquilizado Chuuu La que beat viene tiene ron Chuuu 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 Dime lo voy a Dime lo voy a No lo va con Sansai Tu huas hasta Taiman The fucking remix Chuuu 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 Chuuu